El tiempo pasa y no podemos comprender lo que pasó ¿Dónde se esconden nuestros sueños? ¿Por qué me dijiste adiós? Con un nudo en la garganta, no te canto esta canción Para mí no alumbra el sol, nada es lo mismo sin tu amor María, 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 fuego que quema, que ilumina Con una mirada me dominas, siempre serás la dueña de mi vida María, 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 llena de fuerza y valentía Yo te voy a amar, de noche y de día Cumpliré todas tus fantasías, cierran mis heridas María, María, María El tiempo pasa y no podemos comprender lo que pasó ¿Dónde se esconden nuestros sueños? ¿Por qué me dijiste adiós? Con un nudo en la garganta, no te canto esta canción Para mí no alumbra el sol, nada es lo mismo sin tu amor María, 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 fuego que quema, que ilumina Con una mirada me dominas, siempre serás la dueña de mi vida María, 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 llena de fuerza y valentía Yo te voy a amar, de noche y de día Cumpliré todas tus fantasías, cierran mis heridas María María María